El Gobierno del Estado continuará con normalidad los servicios indispensables para la población durante este fin de semana, con motivo de la Semana Santa, esto con el fin de evitar alguna situación de riesgo a los yucatecos. Las oficinas públicas de gobierno consideran el 19 de abril como día inhábil de acuerdo al calendario proporcionado por la Secretaría de Administración y Finanzas. Sin embargo, dependencias como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública mantendrán su labor cotidiana y solamente ajustarán horarios en algunas áreas. En el caso de la Secretaría de Salud, se mantendrá operativa la atención de urgencias y hospitalización las 24 horas, en hospitales como el Dr. Agustín Orán, materno infantil de la Amistad Corea-México y hospitales generales de Tecimín, Valladolid y Tecash, así como los comunitarios de Peto y Ticul, al igual que los centros de salud ubicados al interior del Estado. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública indicó que mantendrá sus labores de vigilancia y protección, pero se ajustarán los horarios en las áreas de atención al público, como el Centro de Servicios Yucatán y la realización de trámites, como licencias, cambio de propietario y renovación de placas. A su vez, los módulos de atención a usuarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán mantendrán la atención de reportes y atención de fugas. La Consejería Jurídica Estatal también ha anunciado ajustes especiales en sus horarios de atención. El Registro Civil cerrará todas sus oficinas. En lo que se refiere al Instituto de Defensa Pública, no se elaborará. Sin embargo, abogados que elaboran en los juzgados penales cubrirán guardias. Todas las dependencias de gobierno retomarán sus actividades y horarios normales este lunes 22 de abril y todo el periodo vacacional. Notivision